La Juan Miguel Saracho, especialmente la Facultad de Ciencias y Tecnología, con toda la capacidad de los docentes, son formadores del conocimiento, la vida trascendental de cada persona. Es muy importante sacar profesionales con integridad, con ética, con responsabilidad. Es muy importante este acto para ellos, una culminación de su primera etapa de la vida profesional que hoy empieza a trascendentar en sus vidas. Hoy estamos graduando a estudiantes de las seis caseras de nuestra Facultad, un total de 86 graduados en esta ocasión, el acto de graduación más grande de esta gestión. Está Ingeniería Civil, que tiene la mayor cantidad, superando los 50 graduados, luego Arquitectura, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y finalmente Ingeniería de Alimentos. Montaño, Aparicio, José de Incarola. Es una gran satisfacción para mí y para mi familia asistir a un acto tan importante en el que está recibiendo su título, mi hija, Ingeniería Química. Quiero dar un agradecimiento a todo el personal docente de la carrera que ha contribuido al logro de este objetivo. Estoy muy feliz, orgullosa de ver la mía realizada como profesional y desearle éxito en el futuro y, bueno, que siga adelante. Ahora ya me toca desempeñar en esta profesión con un buen trabajo, que es lo que todos los papás quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!